Hola queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, bienvenidos de nuevo aquí a la iglesia hermosa, bella de la Inmaculada Concepción aquí en Columbia Heights. Pues estamos hablando hoy de la homelía. Esto especialmente durante la misa se llama homelía, después de las lecturas. Es la oportunidad para el diácono, un desastrote o un obispo para hablar lo de la palabra de Dios o las enseñanzas de la iglesia, algo importante para nuestras vidas. A veces si hay un santo del día para compartir de su vida o para hablar de algunas historias o cuentos, de vez en cuando un chiste, aunque sea bueno o malo o no tan bueno, pero todo eso no es para dar la atención para el que está predicando, pero para dar la atención a Cristo. Y es para que la palabra de Dios se pueda aplicar en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir lo que acabamos de escuchar. Que el Señor les guarde a ustedes, les bendiga a ustedes para vivir la santa palabra en sus vidas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuídense, nos vemos pronto, Dios mediante. Cuídense, nos vemos pronto, Dios mediante.